Bienvenidos a Alto del Lago y Medilagos. Alto del Lago está ubicado a tan solo 100 metros de la escuela de buceo, a 200 metros del propio dique, a 400 metros del pequeño pueblo de la segunda usina y a 7 kilómetros de la ciudad de embalse. Alto del Lago es una única y exclusiva urbanización de solo 24 terrenos, 5 de ellos con costa del lago, sobre el lago de la segunda usina, uno de los espejos de agua más hermosos y cristalinos de las sierras de Córdoba. El hábitat perfecto de personalidades que buscan privacidad total, aguas límpidas, vegetación exuberante y amaneceres inolvidables. Medilagos es una única y exclusiva urbanización de unos pocos terrenos ubicados en la localidad de segunda usina, situada en el departamento de Calamuchita, de la provincia de Córdoba, Argentina. Medilagos se encuentra entre dos lagos cristalinos, lago segunda usina y tercera usina, separados entre sí por menos de 2 kilómetros, frente a un pintoresco río que los une, Río Tercero. Como opción para vivir o vacacionar, Medilagos es el lugar ideal. Si desea conocer los lotes, no deje de comunicarse con nosotros. Negocios e inversiones. 0800-333-3306.